¡Fue una acción rápida y sorpresiva! Cerca de 60 estudiantes apoderados y miembros de grupos ambientalistas irrumpieron en la sede del Parlamento en Santiago el ex Congreso Nacional. Su objetivo, la subcomisión que analizaba la partida de educación del proyecto de presupuesto. ¡Qué resistieron! ¡Por qué salió a sacarme! ¡Hijo de los tres! El centro de la ira de varios de los manifestantes fue el ministro del ramo Felipe Bulnes que explicaba el plan del gasto de gobierno entre los legisladores y rectores de universidades que habían sido invitados a la sesión. Estamos pidiendo lo que ocurre en muchas partes del mundo, que seamos los chilenos y las chilenas los que podamos definir si queremos o no queremos educación gratuita, que podamos definir si queremos o no queremos represa en la Patagonia. Por más de cinco meses no han salido a dar respuestas concretas y vienen exigiendo ya la instalación de un plebiscito vinculante dentro de nuestra Constitución para poder sanjar este conflicto de manera democrática con la participación de todos. Pese al intento de los parlamentarios de calmar los ánimos, los manifestantes no estaban dispuestos a desalojar la sala. Carabineros no intervino. Chile tiene que tener plebiscito y tiene que tener educación gratuita y si el gobierno no quiere, tienen derecho a exigir ser ellos los que decían. Así que es una pena que después de tantos, tantos meses de movilización terminemos con un movimiento estudiantil que fue apoyado por miles de personas, terminemos con este movimiento, con una violencia extrema. Traté de sacarlo afuera porque ya cuando llegó la agresión que incluso quisieron agredir al ministro, eso es inaceptable. Más aún cuando gente se sube a la mesa en el parlamento, eso es inaceptable. Pero no fueron los parlamentarios los únicos sorprendidos. También habían sido invitados los líderes de la CONFECH, Camila Vallejo y Orgio Jackson, a la audiencia legislativa que finalmente tuvo que ser suspendida. En la moneda hubo inmediatas reacciones y todos los dardos apuntaron al presidente del Senado. El ministro del Interior señaló que se le ofreció a la fuerza pública para desalojar el ex Congreso. Lamentablemente, el senador Girardi ha desestimado esta opción impidiendo de ese modo dar solución al problema. Consideramos que ello es una señal extraordinariamente inconveniente para el orden público, así como para el funcionamiento de nuestra democracia. El gobierno anunció que se querellará en contra de quienes actuaron en el edificio legislativo. Carla Olivares, CNN Chile.